Y ella es plava que se levanta y es un pájaro a volar, y es un pájaro a volar. En la noche que se incendió, el infierno es este cielo, y ella es plava que se levanta y es un pájaro a volar. Y ella es plava que se levanta y es un pájaro a volar, y es un pájaro a volar, y es un pájaro a volar, y es un pájaro a volar. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar, tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te va? Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera. Si tus caricias han de ser mías, paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar, por irla a buscar. El pueblo unido, mamá será vencido. 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 Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? ¡Más! 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 Viva la vida, que ayer, que ayer se fue. Viva las sombras de mis voces, llorando lejos. Viva los sueños, que nunca despertaron mi amor. Felicidad, ¿qué importa ya si canto a la luz de tus sombras? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! The metal rod entered the right side of the body and came out the vagina. The right leg has eleven fractures, and the foot was crushed. Does she ever walk again? Let's make sure she lives first. This is the SISCAMENT. The SISCAMENT. It's here too many stone stones to these stones. We need a stone to the dead end. We need a stone to know the place. The end is there! The fire is green. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.